hola espero que se encuentren muy bien ahora vamos a revisar una revista correspondiente al de la organización que corresponde a la asociación y aquí tenemos asociación latinoamericana de historia rural ahora primero esta revista se llama historia agraria de américa latina al la cual es una revista que va a abordar aspectos de las sociedades rurales de américa latina y el caribe ahora éste tiene un comité editorial y eso es lo que quiero ver ahora de dónde es esta revista y que era hace poquito y que era de una organización pero vamos a ver ahora los editores tenemos aquí a claudio robles ortiz de la universidad de santiago de chile maría inés morales de la universidad república uruguay panderley vaselesc ribeiro de la universidad de federal do estado de río de llaneiro anna gantt de london school of economics and political science gran bretaña y maría verónica secreto en esa federal fluminense de brasil o sea tenemos aquí un conjunto de autores de editores de diferentes universidades por lo tanto no tiene una idea no se puede decir que de las de chile o de brasil o de perú ahora vámonos al número actual el número actual corresponde al volumen 4 número 2 de noviembre hay alguna forma de ver él el pdf completo de éste pero no importa bueno aquí tengo los artículos vamos a partir con los desafíos de la vitivinocultura argentina reflexiones a partir de la trayectoria del agrónomo josé alasraqui en mendoza entre ríos y salta 1910 1923 esto está realizado por florence rodríguez vázquez y janet piscina siano localizando y recentrando la visita la inspección de la frontera de tomisa por el corregidor de potosí y teniente de virrey don pedro sores de hoyo en 1596 está realizado por mario graña está por él leyendo chumpeter en el apropoceno la destrucción creadora y la creación de estructuras del capitalismo esto está escrito por wilson picado maña michelin cariño olvera ahora 200 el fuego del mundo rural mujeres rurales y el papel de los en los incendios de la galicia españa del siglo 20 esto está escrito por ana cabana iglesia fuego y ganadería en el valle de los ríos de sinú y san jorge caribe colombiano en el siglo 20 francisco javier si vaya madera pero seno y racionalidad económica el fuego como herramienta práctica más práctica y cultura en el valle del río 12 esto está escrito por y leer me rosa tiago y jaron salmen espindola 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 no falta el tinte ahora hay reseña también la reseña de ley binford franco púl for from popular to insurgent intelectuals pisan catesis de salvador en revoluta esto está reseñado por diana sierra becerra francesca va bra y bárbara jane yo bosco ludo sammy y tiago sara iba movin troops and the scales of history esto está referenciado por la obra tabula h santiago colmenares guerra cosechar para el mundo pastar para la región para la región una historia de la globalización de los montes de maría 1849-1914 esto está reseñado por claudia milena pico bonilla javier puente de rural state making comunidades campesinos and conflicts in perú central sierra esto está escrito por usar reseñado por jane cachi coche diana alejandra méndez rojas y juan de la fuente hernández hacienda sin hacendados y diario y acción de la liga de agrónomos socialistas mil 300 1935-1949 esto está reseñado por josé alfredo pureco hornelas y eso sería todo lo que está en esta edición de la revista historia agraria américa latina correspondiente al volumen 4 número 2 espero que se encuentren muy muy bien adiós